Incidente de tránsito a pocos kilómetros de Bogotá dejó 25 lesionados. Una buseta se volcó. Los hechos se dieron en zona rural de Zipaquirá, a unos 20 kilómetros de Bogotá. Las personas lesionadas fueron enviadas a varias clínicas. Los bomberos de Cundinamarca detallaron que el incidente se dio sobre la una de la tarde. Los bomberos de Cundinamarca detallaron que el incidente se dio en las últimas horas, en la vía que une la vereda San Jorge con el casco urbano de Zipaquirá. Al parecer, el bus se volcó por cuenta de fallas mecánicas. Las imágenes evidencian la fuerza del impacto que sufrió el vehículo de transporte. Asimismo, las autoridades locales detallaron que 25 personas quedaron lesionadas. 24 personas fueron remitidas al hospital regional y una fue derivada de la clínica de La Sabana, ubicada muy cerca en la entrada de Bogotá por la autopista norte. Se hace activación inmediata de los organismos de primera respuesta del municipio de Zipaquirá, con personal de bomberos, defensa civil y centros hospitalarios. Hay una serie de recomendaciones de gran importancia que entreguen las autoridades de tránsito a la hora de realizar un desplazamiento por las vías urbanas o las carreteras, como por ejemplo no exceder los límites de velocidad, verificar el estado de los automotores en sus sistemas de frenado, ruedas, dirección, luces, amortiguadores, etc. También es indispensable atender las diferentes señales que están en la vía y conducir con cuidado. Uno de los factores de mayor sinistralidad de las carreteras del país es por cuenta de los adelantamientos en zonas prohibidas por las curvas, calzadas angostas o lugares en los que no se exige suficiente visibilidad por presentarse un desnivel en la calzada. A esto se suman los elementos distractores como el celular o la radio del carro, cuya manipulación hacen que el conductor aparte su vista del camino y se termine saliendo. Es fundamental el uso del cinturón de seguridad en todo el momento o el casco en el caso de los motociclistas, así como llevar el equipo de carretera básico con un gato que tenga capacidad suficiente para elevar el vehículo, cruceta, dos señales reflectivas en forma de triángulo, extintor, botiquín de primeros auxilios, dos tacos de bloqueo, caja de herramientas, llanta de repuestos y una linterna. No se recomienda la ingesta de una comida abundante antes de emprender el viaje, aunque si toco.